Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar el o el o el como queráis llamarlo de verdad, podemos llamarlo de todas las maneras que vosotros queráis. Y en este video tutorial os voy a enseñar cómo se utiliza, cómo funciona, qué riesgos tenemos y qué rentabilidades podemos sacar a nuestras criptomonedas. Pero antes de comenzar, como en todos los videos de te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario de este vídeo, con el que si os queráis una cuenta, tendréis un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que operéis. Si vais a y ya tenéis una cuenta hecha, os recomiendo que la hagáis porque a largo plazo os va a merecer la pena. También me gustaría mencionar que he explicado en otros videos, otros productos con los que podremos sacar rentabilidad a nuestras criptomonedas. Si te interesa, quédate a este video y mírate esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, en el que te enseñaré a ganar otras criptomonedas invirtiendo las que ya tenemos. Pero no nos vamos a desviar más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y vemos en la pantalla que estamos en la página de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, principalmente, es irnos a la parte de porque Defi, el Defi vamos a encontrarlo dentro de en la parte de productos de alto riesgo, hacemos clic sobre ello, y encontramos el o el ¿vale? Vamos a darle a ver más porque ya tenemos seleccionado el de aquí te avisa, ¿eh? Hay un que te dice, Binance esfuerza a ofrecer los mejores proyectos de minería DeFi, sin embargo, Binance solo actúa como una plataforma de servicios, vamos, lo que te quiere decir es que no te garantiza que esto vaya a funcionar siempre, y esto es algo en lo que yo quiero incidir, porque es cierto que vamos a poder sacar muy buena rentabilidad a nuestras criptomonedas con los programas Defi, pero también estamos expuestos a un alto riesgo, y esto quiero que quede claro. Básicamente, el Defi se inspira en una cadena de bloques, es decir, la tecnología que está detrás de la moneda del Bitcoin, que permite básicamente que varias entidades tenga una copia de las transacciones, es decir, que no está controlado por una única fuente central, y ahora vosotros me estaréis preguntando, pero bueno, resúmenmelo un poco, ¿es seguro Defi? Mi respuesta es que no es un producto muy seguro, pero es un producto que nos va a dar muchas rentabilidades. Muchas personas se creen que Defi es el futuro de las finanzas. Yo realmente, aunque te esté diciendo esto, te recomiendo que lo intentes o que lo pruebes, no con mucho capital, por lo menos para tener una primera toma de contacto con este producto. Evidentemente, hay proyectos que son muy buenos de Defi dentro de Binance, y hay otros proyectos que no son tan buenos, y en este vídeo os voy a enseñar a distinguirlos. En este caso, bueno, si hacemos scroll down y nos vamos para abajo, encontraremos las diferentes posibilidades que tenemos de Defi staking. En este caso, tenemos todos bloqueados, o mejor dicho, agotados, porque los contratos de Defi ya se han llevado a cabo. En este caso, el del Bitcoin, el del BNB, el único que tenemos disponible es el del DAI, el de la criptomoneda DAI, con una rentabilidad anual de ocho coma setenta y nueve por ciento que realmente no está mal, pero vamos a poder encontrar esta rentabilidad, por ejemplo, en otro tipo de productos. O sea, que realmente es cuestión de analizarlo. Hay momentos en los que nos salen ofertas muy buenas de Defi, en que podemos llegar a obtener rentabilidades anuales superiores al treinta por ciento, y esto os lo digo yo porque yo lo he llegado a ver. En este caso, te dice que ya no hay más productos de staking Defi, así que vamos a tener que trabajar con este que encontramos aquí, que es el del DAI, y os voy a explicar primero cómo funciona esto, porque primero encontramos diferentes columnas para token, rentabilidad anual, duración, cantidad mínima bloqueada, y luego encontramos la parte de suscribirse, ¿No? Bien, tenemos que prestar especial atención a la parte de duración, donde encontramos bloqueo flexible, y luego encontramos varios días que podemos bloquear nuestro capital. Esto es muy fácil de entender, bloqueo flexible, es básicamente que nosotros depositamos nuestras criptomonedas, y podremos retirarlas cuando nosotros queramos, y el Defi bloqueado es básicamente que nosotros vamos a tener retenidas nuestras criptomonedas, siete o treinta días, en función de lo que seleccionemos. Evidentemente, en este caso, no ocurre, y yo por eso no recomiendo meterle al Defi del DAI, pero normalmente, cuanto más días vas a dejar bloqueado tu capital, o tus criptomonedas, dentro del más rentabilidad vas a sacar. En este caso, mira, vamos a poner siete, que sale ocho coma setenta y nueve por ciento, y si ponemos treinta, nos sale lo mismo, es un valor constante, a pesar de que estamos dejando bloqueado nuestro capital, más tiempo, en el caso de treinta días, y por eso, yo no recomiendo, en este caso, hacerlo con el DAI, pero bueno, imaginemos que sí, que sí, que lo vamos a hacer, que lo vamos a llevar a cabo, vamos a darle a suscribirse, y vemos lo que nos aparece, este pop-up, nos pone se esfuerza por ofrecer los mejores proyectos de minería de sus usuarios, sin embargo, actúa como una plataforma de servicios, es decir, lo que hemos leído antes, pone no se hace responsable por pérdidas incurridas por vulnerabilidad del contrato de dicho proyecto en la cadena correspondiente. Y esto, Tigres, es lo que os estaba explicando antes, hay proyectos que han desaparecido, hay proyectos de algunas criptomonedas, como puede ser o o pizza, que sí, suena un poco surrealista, pero hay criptomonedas que se llaman así, de las cuales surgieron proyectos que se fueron al garete, porque en este caso, hubo pérdidas incurridas por la vulnerabilidad del contrato de dicho proyecto. Y esto es importante de entender, siempre tenemos que informarnos un poquito del proyecto en el que estamos, de la criptomoneda en la que estamos, y también tenemos que analizar las rentabilidades que nos ofrece. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es lo que nos pide, en este caso, la inversión de fee del DAI. Por un lado, podemos elegir el tipo flexible y el tipo bloqueado, como hemos comentado antes. Aquí tendremos nosotros la posibilidad de introducir la cantidad que invertiremos en el te pone también una limitación, es decir, un mínimo y un máximo, siempre se mueve en un mínimo y un máximo, y esto sí que es importante saberlo. En el caso en el que lo tengamos bloqueado, la cantidad máxima y mínima puede variar en función de los días. En este caso, bueno, varía un poquito en el tema de los pero sin más, tampoco te creas que varía mucho, un poquitito, aquí introduciríamos la cantidad que queremos invertir, en este caso, pues sí, lo que sé, imaginaros que vamos a meter, evidentemente, yo no los tengo, pero yo, porque no tengo DAI, pero si lo tuviésemos, ponemos cien o lo que sea, y ponemos fecha de staking, aquí te pone la fecha la que ponemos, fecha de valor, periodo de interés, un día, fecha del final de interés total, fecha de reembolso, vale, aquí te dice, el API se ajusta diariamente en base a las recompensas de staking en cadena, es decir, que el API que nos pone aquí, no es un valor fijo, este API va a variar, y aquí es cuando yo os quiero introducir el término de las pérdidas, no siempre la rentabilidad va a ser positiva, sino que en ocasiones va a ser negativa también. Esto no es un término fijo, es un término variable, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. En próximos tutoriales, explicaré el de Ethereum, que es una criptomoneda para la cual se creó el y que yo os recomiendo mucho más si vosotros invertís en Ethereum, pero como os comentaba, todo es cuestión de analizarlo, de informarse, y de saber lo que estamos haciendo, de dónde estamos poniendo nuestro dinero, y nuestras criptomonedas. Bueno, para finalizar, tendríamos que aceptar el acuerdo, leerlo, ¿vale? Tenemos que leer el acuerdo del Defi Binance Staking, en este caso lo he abierto, pero bueno, será cuestión de leerlo, de arriba abajo, y ya está, un poquito para informarse, es cierto que es largo que te cagas, pero bueno, simplemente para informarse, vámonos para atrás, y imaginaros que ya hemos invertido en Dai, y que queremos ver nuestra inversión, ¿vale? Pues nos vamos a la parte de billetera, nos vamos a la parte de ERN, y una vez estamos en la parte de ERN, vamos a tener que ir al producto que acabamos de comprar, es decir, ahorros, no, staking bloqueado, no, staking DeFi, sí, tendremos que ir al staking DeFi, y aquí nos da la opción de ver los flexibles o los bloqueados, en este caso, yo no tengo este producto, porque como os comentaba, yo no he comprado Dai, yo no tengo Dai, pero si fuese flexible y pudiésemos retirarlo en el momento, pues nos iríamos a la parte de flexible, y si fuese bloqueado para retirarlo en unos días, pues nos iríamos a la parte de bloqueado. De esta manera, podríamos ver la rentabilidad acumulada de nuestra criptomoneda, y ver cuánto hemos conseguido en ese momento, en el momento en el que lo estamos mirando. Espero que te haya quedado claro, y mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!